Let's go Oh Oh Me han mangado Dios estoy en braga Me han dejado en braga Literal Ahora vamos a quitarle aries los pelos Uno a uno Uno a uno No 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 Papu Que puto Dios Ay la madre Ay Que asco Coño ver Portugal voy a América Paso Paso el mar ni me mojo tío Ni me mojo cruzando el mar Estamos locos Me voy a quedar para que Me pegue un pesito Esta escalera está bueno Ostia cabrón La madre que te parió La madre que te cagó Porque eso ya no es mi papi Que asco Que asco Que asco Debajo de la cama Que hay niños imbécil No mira debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Que puto niño Puto niño de los putos Ufff Cómo se está riendo anonymous Ostia que hay un rayo Esto está estupendo seamos positivos, aquí no ha pasado nada ¡Uuuuh! ¡Me muevo! ¡Que quiero mover cosas! ¿Cómo se mueven cosas? ¡Suscríbete al canal! ¿No, no? ¿No la ha cogido? Aceptar es F Date quieto, pollo No me lo hagas más difícil Soy una asesina Pipi ¿Cómo les va, pollos? ¡Polletes! ¡Míralos! ¡Pollitos! ¡Ancha patata! ¡El alma definitiva! ¡El alma definitiva! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Mira, oiga! ¡Ella no te quiere! ¡Nadie te quiere! ¡Sí! ¡Totado! ¡Oooo! ¡Pollitos! ¡O! ¡Oh! Coño Cuántas barras tengo que meter Está bueno, ¿no? Por eso sí que está bueno Por eso sí que está bueno